Desde el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como en la noche de ayer Y con cariño para ti mi amor Con sentimiento Vengo el cielo, todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como en la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario Pa' los dos, donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente Tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y a Marte, a mirar nuestros problemas Tan pulsantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír Vámonos a Marte Donde nadie vaya a buscarte Ni a ti, ni a mí Donde todo es más callado y solitario Pa' los dos, donde no hay nadie más Que tú y yo Dejemos la tierra llena de gente Tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos de viaje a las estrellas Y a Marte A olvidar nuestros problemas Tan pulsantes Contemplemos las constelaciones Y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío Que sentimos en la tierra Que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír Toma mi mano y vámonos de aquí Vámonos de aquí Ponte tu suéter gris Y comencemos a oír Y vuelve el romanticismo Del somba blanquillero Del barrio para el barrio Con sentimiento Con sentimiento No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo ¡Vámonos de aquí!